¡Ey! ¡Argo! ¿Dónde está mi tutora? ¡Sale! ¡Uuuh! ¡A ver cómo sale! 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 Y le recordamos un poco de su invitado especial, Les Marco. ¡Sí! Si el público me lo pide, si lo han visto en la televisión es pura coincidencia. Si todos hacemos un poco de memoria, el salir del programa cantando con un sueño. ¡Así es amiga! ¡Es el mismo! ¡Un aplauso! ¡A ver cómo sale! ¡A ver cómo sale! ¡A ver cómo sale! ¡A ver cómo sale! ¡Un aplauso! ¡Uuuh! ¡Ouuh! Ya te pasa, te riré Te pasa, te riré Te pasa, te riré Te pasa en la noche Casi siento de mí Y ya lo sé Que tú te has Que tú te has No volverás Que muy triste es que esperas Y sin caída Sin llamar Hasta cuando Volverás A mis brazos Que no te quita Que te voy a hacer El día a los de mi amor Que te vas Que te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Que el estero fuera fuerte Que te vas 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 Y aunque bailaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras tu amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras tu amor que yo te seguiré queriendo Yo sé que no he caído que no has jamás amado de mí Como dice No eres mero y eres muero, mi culpa no te ha matado Porque tú eres tu amor que yo te ofrezco Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tu amor que yo te ofrezco Perfectamente sé que no nací yo para ti Y no te puedo hacer si ya te quiero No hay necesidad que me desprecies Tu ponte en mi lugar a ver que haría Con diferencia entre tu y yo Sería corazón y tu mujer No hay necesidad que me desprecies Y no hay necesidad que me desprecies ¡Aplausos! 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 ¿La que más te larger, ¡Aplausos! El 78, ¡Es que no me pesa 사람�an! ¡Enveje tantos! ¡Ya! de me pones sin ti no estoy padre queeri feliz queeri feliz queeri feliz te he muerto quei gu west nước Kalma ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!